¿Qué pasa cracks? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Juan Diego Jones En el video del día de hoy les voy a enseñar a hacerse fotos completamente solos, sin la ayuda de nadie Simplemente con su celular En este video les voy a enseñar todo lo que ustedes necesitan saber Desde la parte técnica hasta una parte más creativa Dándoles algunos tips para que ustedes se vean increíblemente guapos y lindas en sus fotos No siendo más muchachos, comencemos Un momentico muchachos, y es que antes de continuar me encantaría hablarles de Filmora Go La mejor aplicación para editar video desde su celular Ya que lo van a hacer súper rápido, súper fácil, sencillo Y lo mejor de todo esto es que van a tener resultados muy profesionales Está disponible para Android y para iOS O sea que lo van a poder utilizar desde cualquier dispositivo que ustedes tengan Y con esta increíble herramienta van a tener los mejores resultados en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook Una de las actualizaciones que más me gusta es el cambio de velocidad en sus videos Así que ustedes van a poder hacer cámaras lentas y cámaras rápidas Van a poder tener efectos increíbles Y usar todo tipo de plantillas para las diferentes ocasiones en las que ustedes las necesiten Van a poder recortar sus videos, agregarles audio, agregarles stickers animados, textos, filtros, en fin Todo lo que a ustedes se les ocurra Y tampoco se van a tener que preocupar más por la música y por el copyright Ya que Filmora Go cuenta con una biblioteca muy extensa de audio Donde ustedes van a poder colocar todo esto y no les va a saltar nunca copyright Otra cosa indispensable que me encanta es la opción de cambiar el formato Ya que de esta manera podemos hacer videos para YouTube o para TikTok Variando los formatos entre ellos y sin complicarnos absolutamente nada ¿Les interesa muchachos? Los links de descarga están aquí abajo Así que descarguenlo y empiecen a editar sus videos como ustedes tanto han querido No siendo más, comencemos Bueno muchachos, este video lo voy a dividir en dos partes En la primera parte de este video les voy a hablar de la manera técnica de hacernos fotos Y en la segunda parte como les decía vamos a hablar un poco de las maneras más creativas Y de hacer que nos veamos bien Así que comencemos Vamos a hablar de los métodos de disparo Y es que para hacernos fotos nosotros solos vamos a tener dos opciones desde nuestro celular La primera, súper conocidísima, es hacer la foto con temporizador Muy fácil, ustedes ubican su celular, ponen un temporizador, van y se ubican, posan y ahí tienen su foto Lo pueden poner de 3, 5 y 10 segundos generalmente La segunda opción que es un poco menos conocida es utilizando los auriculares de nuestro celular Esto es muy práctico porque nos va a dar cierta distancia al teléfono Y simplemente oprimiendo el botón de volumen vamos a tomarnos la foto No todos los celulares tienen esta opción así que les recomiendo que revisen el de ustedes En mi caso yo tengo un iPhone 11 y funciona perfectamente y en todos los iPhone funciona Pero pues les recomiendo de que vayan a su celular y hagan esta prueba Porque les va a ayudar mucho a hacerse fotos ustedes solos Lo siguiente de lo que les quiero hablar es de el apoyo Y es que al no tener ayuda de nadie vamos a necesitar colocar nuestro celular De ciertas formas para que podamos tomarnos la foto Así que les recomiendo que compren un trípode o busquen la manera de dejar su celular estático Hay muchos trípodes en el mercado de muchas categorías Unos pequeños para celular u otros más grandes o palitos de selfie En mi canal constantemente les he hablado de maneras para dejar su celular completamente quieto Al momento de hacernos fotos Una en particular que me encanta y que me gusta mucho para fotos Por ejemplo cuando estoy viajando y estoy en algún lugar chévere que me gustaría fotografiar Es esta que es un pop socket que tiene un imán Así que lo voy a poder colocar en cualquier parte metálica Y de esta manera me voy a hacer fotos muy fácil Pero en esto les recomiendo que sean muy recursivos Como por ejemplo apoyar su celular en un estuche de gafas como este Lo van a colocar y se van a tomar una foto O también con cinta pegándolo en cualquier lado Lo bueno de un celular es que es muy pequeño y no se va a caer Pero pues tengan mucho cuidado y utilicen bastante cinta si es el caso Bueno estas son cosas que yo ya les he dicho en anteriores videos Pero me parece muy importante resaltarlas Porque en verdad necesitamos aprender a dejar nuestro celular en algún lugar Para que podamos hacernos fotos De la siguiente cosa que les voy a hablar es de las luces Y como ustedes saben para tener buenas fotografías necesitamos tener buenas luces Si estamos en un día soleado no vamos a tener problemas Pero si estamos en un día demasiado soleado al mediodía O en alguna hora en la que el sol esté cenital a nosotros Vamos a empezar a ver que estas luces crean sombras en nosotros Que resaltan nuestras imperfecciones Como por ejemplo las ojeras, la textura de la piel Resaltando granitos, imperfecciones, cosas por este estilo Así que les recomiendo de que si están afuera Busquen zonas en sombra en las cuales la luz entre más suave en su rostro Y ustedes se vean mejor Si están en su casa pues les recomiendo que utilicen lamparitas Me gusta también utilizar papeles de colores reflejando esta luz Para que incida sobre ese papel Y de esta manera tengamos efectos interesantes en nuestras fotos Lo interesante con todo esto es saber moldear la luz Y de esta manera tener fotos mucho más creativas Si ustedes quieren una luz completamente blanca rebótenla en el techo O en alguna sabana O en algo que sea completamente blanco Yo la reboto generalmente en mi flex de fotografía Pero bueno la idea de esto es que sea super casero Así que creo que no hay que entrar en detalles Momentico, momentico Antes de continuar me encantaría que se suscriban a mi canal por supuesto Que vayan a mi instagram para que puedan ver todo el trabajo que estoy publicando constantemente Que vayan a ver todos los presets del item que tengo para ustedes Y si quieren contenidos de fotografía exclusivos vayan a mi patreon Ahí estoy subiendo sesiones fotográficas sin censura Estoy dando presets Actualmente estoy dando un curso de Adobe Lightroom desde cero Y estoy poniendo las clases semana a semana Para que vayan aprendiendo a su ritmo Pero también pueden adquirir el curso completo si ustedes quieren Así que los links están aquí abajo Continuemos Ahora vamonos con las ideas Lo que va a hacer que ustedes se vean mejor Y vamos a hablar un poquito de perspectiva Generalmente los lentes que vienen en las cámaras de nuestros celulares son gran angulares Esto quiere decir que tienen un gran campo de visión Y va a haber mucha información de nuestro entorno al momento de hacernos una foto Lo primero que les recomiendo es que no se hagan fotos tan cerca Ya que esta deformación va a hacer que ustedes se vean extraños Y si no saben el porqué de esto les dejaré aquí en una pestañita El porqué nos vemos diferentes al momento de vernos a un espejo Y al momento de hacernos una selfie Tiene mucho que ver con esto así que vayan a ver el video Pero bueno después de que terminen este Y como les decía aprovechando esta perspectiva podemos hacer que nos veamos muy bien o que nos veamos muy mal Uno de los beneficios de esta perspectiva es que nos va a ayudar a tener mejores proporciones Si lo ubicamos de una manera adecuada Si somos personas bajitas y queremos vernos más altos Simplemente vamos a ubicar nuestra cámara a una posición por debajo de nuestro ombligo Direccionada hacia arriba Y así vamos a vernos más esbeltos y más altos Este tipo de tomas también lo van a poder ver mucho en películas Y se van a dar cuenta que siempre las utilizan para enaltecer al personaje Para demostrar que es alguien imponente y grande Y por el contrario si nos hacemos una foto desde arriba vamos a vernos más pequeños Que también puede servir depende de la ocasión y de lo que queramos retratar de nosotros A mi me gustan bastante estos planos desde arriba cuando estoy sentado en el piso Ya que me parece que generan una perspectiva bastante interesante Así que ustedes hagan la prueba y miren si a ustedes les gusta Ahora les quiero hablar de algo que es muy importante Y es que muchas veces ustedes me lo han dicho y es Bueno que pasa si no soy fotogénico Y les voy a dar algunas ideas para verse bien cuando no son fotogénicos Este tema es muy amplio así que lo tocaré un poco Pero si quieren un video más a profundidad sobre esto Me lo dejan aquí en la cajita de comentarios para hacerlo en una próxima ocasión Pero bueno poses infalibles si no te consideras fotogénico La primera es hacernos de espaldas Así que si estamos en un lugar muy bonito que queramos mostrar Simplemente nos hacemos de espaldas Abrimos los brazos y eso es todo Si no nos sentimos a gusto por como se ve nuestro rostro Podemos posar tapándonos la cara de esta manera Y también nos vamos a ver muy bien Y como se dan dando cuenta los objetivos de estos consejos es hacer que nos veamos bien Sin necesidad de mostrar la cara Así que simplemente mirando hacia abajo y ocultando un poco el rostro Nos vamos a ver muy bien Esta es una pose infalible De esta manera podemos destacar nuestro outfit Nuestra pose, el lugar en el que estemos Y así podremos demostrar todo el estilo que tenemos El uso de accesorios es indispensable Ya que si no nos sentimos a gusto con como nos vemos Una manera de sentirnos cómodos es utilizando ropa que nos gusta Chaquetas, gafas, bufandas, gorros, gorras En fin, todo lo que haga que ustedes se sientan más cómodos Y más conformes con su estilo Los va a hacer ver mucho más seguros de ustedes mismos Y van a poder tener mejores resultados Eso ha sido todo muchachos Si quieren una parte 2 de este video Me lo dejan aquí abajo en la cajita de comentarios Y así les daré muchos más tips de pose De estilo y de como verse bien en sus fotos Nos vemos muchachos ¡Gracias! ¡Gracias!